¿Cómo eliminar contactos de WhatsApp que no tengo en mis contactos? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Eliminar contactos de WhatsApp es muy fácil, pero es diferente a eliminar a los que no están en mi agenda de contactos. Al finalizar el video, lo habrás aprendido. Los que tengo en mi agenda se borran de la siguiente manera. Ve a tu lista de contactos y escoge a quien quieres eliminar. Toca los tres puntitos en la parte superior y de esta lista de opciones, dale a Eliminar. Ahora dale Mover a la papelera. El contacto se eliminará de todos los dispositivos. Ahora procede a buscarlo en tu WhatsApp y ya ves que aparece con la opción para invitarlo. Púlsalo y dale a Eliminar chat para no tenerlo en tu historial de chat. Dale a Eliminar chat y listo, no te aparecerá más. Para borrar el que no tienes en tus contactos, primero busca el contacto que quieres borrar y simplemente posicionate sobre él y pulsa el ícono de borrar y le das Eliminar chat. Y listo, ya no lo tienes en tu historial porque se ha borrado. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.